Buenos días, buenos días, buenos días Buen día, buen día, buen día a todos Venimos a la escuela a aprender canciones Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros está aquí... Yo desayunando Sería la hora de mi almuerzo, pero no he desayunado Así que voy a llamarle desayunar Y estaba viendo los morrillos que han subido vídeo Que las tostaditas me gustan con poco aceite Sí Que haga balsita Que haga balsita, mira Mira toda la balsita Ayer vinieron sus papis, ¿y qué tal? Y estuve bien Y le dije a mi madre, por fin pude tener una conversación con su madre Porque a mí me hubiera gustado hablarle más a su madre Pero a veces, pues, no sé de qué hablar con su madre Así que como le enseñamos la casa Pues comentábamos cosas de la casa Y estábamos haciendo la cena Pues comentábamos cosas de la cena O veíamos la tele, comentábamos algo de la cena Y yo, bien, por fin puedo hablar con su madre Aquí no estábamos lo que ha dicho mi madre hoy Dice, ¿sabes qué? Pensando anoche, creo que era Pensando anoche Ahora sería el momento de poder tener nietos Dice, porque los podría tener aquí cuidándolos Dice, mamá, no estaría muy bonito que estuvieras ahí trabajando Dice, ya Pero, por ejemplo, te vas a comprar o lo que sea Y necesitas dejar al niño con alguien, pues, o la niña Pues me lo podrías dejar a mí Y así, pues vale, pues voy a decir solo a Santi Que nos pongamos al lío Hecho, no, que es broma ¿Qué opinas? Que si hubiera dinero Si hubiera mucho dinero, sí Así que nada, podéis mandar dinerito a mi cuenta bancaria Es broma Pero, ay, ahora que tenemos ya la casita ya hecha Tendríamos que quitar el estudio de allí Tendríamos que colocar todos los muebles aquí Menos mal que los colores son más o menos Blanco y madera O a ver si los de al lado o los de arriba Se van O alguno del edificio Y nos pasamos a las casas del otro lado Porque el sitio está muy bien Donde tenemos la casa A mí me gusta Pero necesitamos una o dos habitaciones más Hoy he ido al médico y ha sido muy gracioso Pues resulta que he pedido más cita Porque a mí me ponía el nombre He ido al ginecólogo Para preguntarle si las pastillas que tomo Engordan Y que me digan a ver otra Que me manden otra, que no Y estaba la última en la fila de... En la lista Y me dicen Lidia pasa Y me lleva a otra puerta Dice, era Era para darte la píldora del día después, ¿no? Y yo, ¿qué? No Sí, pues has pedido cita para... No Digo, ah Digo, yo como... He pedido cita y pone Ginecóloga Barra píldora El día después Digo, me crea que era el nombre Qué vergüenza Luego digo, es que resulta que engorda como 15 kilos O algo así Y digo, y no consigo adelgazar Que como bien, pero no consigo adelgazar Y dice, bueno, pues vamos a hacer... ¿Cómo es? Una analítica Para sacarme sangre y eso Y a ver qué pastillas toma Que no sé qué Y yo, vale Se va a la chica A la ginecóloga Se va a otra sala de esas A la de al lado Y dice, bueno, pues que ha venido una chica Que dice que ha engordado 15 kilos Y que le ha engordado las pastillas, ¿no? Y yo pensando, no, las pastillas, ¿no? Que yo me he pasado comiendo Pero luego a la hora de querer adelgazar No adelgaza Digo, no, no, no Y luego cuando viene digo, no, es que... Dice, me ha dicho que es imposible que eso Mirad dónde hemos venido Que hoy por fin salimos de casa Y vamos a... Ayer le regalaron dinerito al señorito Y quiere comprarse una chaquetita Así que, aunque hace tiempo de ir así Pero bueno Así ya la tiene para siempre ¿No? Porque a lo mejor llega el frío en unos días Para cuando venga el frío Porque todavía no llega Así que vamos a investigar a ver si hay algo por ahí Y a merendar un heladito Del es muy... ¡Qué rico! Caprichito bonito Caprichito bonito Ah no, que tú no haces un capricho Pues vi un vídeo De un batido detox De estos para bajar grasa Si te lo tomas en ayunas Te ayuda a quemar grasas Así que no sabéis la que he liado en la cocina Porque... No sé si os lo dije Se me rompió La batidora Y me queda este vasito chiquitín Así que En este cuenco Como veis Ha estado hasta arriba De toda la mezcla que le he echado Toda la cocina está bien bonita Ahí la piña Que he tenido que poner Y... Y nada Estoy metiendo los botecitos Que no los he usado nunca Los estoy lavando y eso Y ya he metido Creo que tengo para dos batidos He metido en uno Y ahora con su tapita Lo meto en la nevera Y ya lo tengo preparado para mañana Y ahora voy a guardar el otro Y para... Pasado He hecho cambios No, no, no No, no, no ¿Qué es esto? Ya se está guardando el vídeo Menos mal Estoy aquí editando Siempre me ponía los cascos Y... Esta vez no Vamos a ver Claro Nos escucha En el vídeo Y... ¿Quién hay aquí esperando? Y llorando todo el rato, eh Mi bebé precioso Ay, está aquí mi gatito bonito Pechuchito, sí Mira qué bebé más bonito Mira qué bebé más bonito Y gordito Ay, cómo te quiero yo a ti Eres mi primer bebé Lo sabe Mirad esos rojitos De los bocados Que le da a ti Y eso Que me voy a poner ya El pijamita Porque son las 12 de la noche Y yo tendría que haber estado Hace una hora en la cama Pero nos fuimos a cenar A casa mi papá Que por el camino Nos encontramos a Teddy Y a mi madre Ay, Teddy Qué suave es Cuánto tiempo sin verlo ¿Dónde va usted? Que aquí tengo la cámara Y me da mucho miedo Oye No No Nos encontramos a Teddy Por el camino Y hemos estado allí Diciendo Papá Que por cierto Se ha llevado las chuches Hoy ha ido a comprar a la tienda Se ha llevado una bolsita de chuches Y dicen que son un vicio Y que están muy buenas Así que de postre Me he comido dos chuches Las he saboreado mucho Madura Por lo menos media hora Y yo es que tengo que evitarlas Tengo que si No me hubiera comido un montón más Y nada Para que nos vamos ya a dormir Así que me despido yo ¿Vale? Que si no luego se me hace muy tarde Espero que os haya gustado el vídeo Estaba editando el vlog Del cumpleaños del señorito Así que espero que lo hayas visto Y si no Si tienes tiempecito ahora Puedes ir a verlo Porque es súper mega Hiper gratis Ir a ver los vídeos Solo hay que tener un poquito de tiempo Así que nada Nos vemos ¿Hoy qué es? ¿Martes? Mañana Para vosotros Pero para mí A lo mejor no es Porque trabajo todo el día Así que nada Buenas Y gracias a todos Por seguir viéndonos Y para los nuevos Hola Bienvenidos Puedes suscribirte Porque es súper mega Hiper gratis También Es que mi canal mola Todo es gratis Aunque lo que no es gratis Es colaborar Mandando un euro al día A mi cuenta bancaria Porque cuando tengamos dinerito Tendremos un bebé Bebé Ay qué ganas Yo tengo muchas ganas Que por cierto Una prima mía Se ha quedado embarazada Como tengo muchos primos Tengo muchísimos Muchísimos Contando los hijos Rondando los 90 a 100 Así que imagínate Yo soy la pequeña Bueno Que no te enreyes Lidia Adiós Adiós